El Mundo de Estrellas Perdidas Así que bueno, vamos a continuar salvando espíritus Mientras vamos de camino Consiguiendo la trifuerza Las tres partes de la trifuerza Eso sí Uyá Allá Son finales más de Carbó ¡Olé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! Pero ¡Vamos! 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 ¡Subí! Tema de De Xenoled Chronicles ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Muy bien! Empezamos bien ¡Ah! Y primero que nada También les doy las gracias Mientras Puedes agarrar el cofre a ver qué es Link dibujo en espíritu Bueno, les doy las gracias Por seguir apoyando esta serie Les estoy Les agradezco mucho Ya que está teniendo Mucho apoyo esta serie Bueno, no tanto Pero Apoyo de Z Al menos por Cómo voy subiendo los videos Pero bueno A ver Vamos a ver ahora Entonces La gracia A ver Trece Digo Doce Diez Bueno, esta es una pista Que la cual me va a servir para Usar el reloj Esta es esta parte Que tengo que encender Como una especie de Reloj Por ejemplo Tengo que encender las antorchas Más o menos Primero voy a ver el Hugo A ver La guardiana de la familia real Que está atrapada en el tiempo Custodia la esencia de la sabiduría Esta es una pista Lo tenemos que Mover Ahí está Unas esferas Tenemos que ir marcando El reloj Para que aparezca un espíritu Impa de Bocanina of Time Doce Diez Creo que sí Tengo que vencer Sí, tenía que hacer esto Vencer al espíritu de Impa Para poder Avanzar Vamos El tema del Valle Que dudo Uy, la capacidad defensiva Le aumentó Agá Ay, ay, ay Vamos Sonic No me falles Listo Bien Empezamos bien Sí, la vez pasada Había rescatado a Sonic Por eso lo estoy controlando Había salvado a Sonic A Link Niño A Incineroar Y a Chrome Vamos a ver A quien salvamos hoy Bueno, acá una vez Que salvamos a Impa Miren Abrimos el camino Al siguiente luchador Que la cual Es clave Para Para salvar al siguiente luchador Pero antes voy a hacer Una cosita Miren Ahí tenemos una estatua De Hugo Si cambiamos Las antorchas El orden Miren A ver La luz de las antorchas Revela la hora Debes grabar la hora Que te recibe Recibe Dice Que se te recite Bueno, acá Si mal no me equivoco Tengo que Encender las antorchas En este orden Para Que pase otra cosa Que es algo que quiero hacer Para sacar Una cosa muy importante Más o menos por aquí Esto quiere ir encendiendo Más o menos por aquí No sé Porque lo quiero hacer Antes de ir por el personaje Principal Quiero sacar una cosa Más o menos Voy a probar un poco Más que nada Ahí está A ver Ah, miren ¿Ven? Se lo ponen así El reloj Miren Podemos sacar Otro personaje No se lo esperaban La cual es El peleador Ni Que es el tercero De los personajes Ni Que me faltaba rescatar Así que Vamos a salvarlo Eso era lo que quería hacer Antes de ir por el personaje Que Estaba atrapado Estaba oculto No se lo esperaban Así que Vamos a Salvar al peleador Mi Vamos a ver Como Si, lo voy a salvar Ahí va Listo Le gané El peleador Mi Se une al combate Bien Ya salvé Al último Mi Que me faltaba Anteriormente Había salvado El espadachín Mi A la tiradora Mi Así que Ahora ya tenemos Al peleador A los tres Mi Bien Eso es lo que hay que hacer Para Desbloquear El peleador Mi En este modo A ver A ver El RPG Que salió Para la Wii Que se juega En mi opinión Necesita Un Remake Remaster Que tal vez Lo van a sacar Algún día En el Switch O en la plataforma De la forma que sea Vamos Por sorpresa Me aumentó Ahí va Bien Bien Ah me queda El flon de Lucina Vamos Vamos Ay 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 Mierda Listo Ay Menos mal Menos mal Bien A ver Me estaba Acostando Un poquito A ver Vamos con el siguiente A ver Vamos por el luchador A ver A ver Quien será Tenemos un cofre Ah no Me quedó un espíritu Antes Esfera de vida Uxie Mesprit Y Axel Digo Axel Perdón De Pokémon Me toca Pelear contra espíritus De Pokémon Antes de Enfrentar Al personaje De salvar Al personaje Al próximo Al 3 Mewtwo Vamos Bueno El otro escudo Me sirvió bastante Tomá Doble Bien Lo logré Lo logré Muy bien ¿A qué será el personaje? Zelda La princesa Zelda Vamos a salvar ahora Vamos a salvar a Zelda Y también Empecé con daño Muchos porcentajes ¿Por qué será? Es el espíritu equivocado Seguro Pero bueno No importa Le gané Zelda Según el combate Ya salvamos a Zelda Bien Bien Bueno y ahora Una vez que salvamos a Zelda Algo va a pasar Miren lo que va a pasar Conseguimos Una pieza De la Trifuerza La segunda Y ahora podemos ir Por esa Por ese camino Que estaba bloqueado Por la Doca Salvar al siguiente Personaje Que estaba ahí Frente a la espada maestra Bueno vamos a usar a Zelda Ahora Cambiamos Lo vamos a salvar con Zelda Al siguiente luchador A ver quién será Veamos En el mapa No Ya vine Ya vine por aquí Por aquí Tenemos a ¿A quién? A Cloud 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 de Final Fantasy 7 Tenemos que vencer a Cloud Para llegar a la espada maestra Aquí Tomá Ahí va Listo Cloud Cloud se une al combate Ya tres personajes Salvé Mirá Menos de Quince minutos Encima Salvé ya tres personajes Uno que estaba muy al culto Y dos que ya estaban a la vista Bien Y ahora Ahora vamos a cambiar A Cloud Ahora Aquí al lado de Ryu Cloud de Final Fantasy 7 Ahora vamos a aumentar las habilidades de paso A ver que podemos aumentar Si el aterrizaje rígido Ok Vamos a ver A ver Voy a hacer una pequeña pausa Esperen un segundo A ver Ahora sí Sigamos A ver Vamos a sacar la espada Ahí va Ahí va Usamos la espada Y Bien Lo que pasa Podemos disipar la oscuridad A ver La espada maestra disipa la oscuridad del reino Bien Ya podemos ir Por el lugar que no podíamos ir antes Bien Ya podemos seguir hasta Ahora tengo que volver Entrar por los bosques Por acá ya vine Por aquí A ver Que tenemos por aquí Bueno acá ya puedo volver A ver por aquí Que tenemos una estatua de búho La sabiduría y el valor serán tus aliados Ok Otra pista Sigamos A ver Metacross Contra el espíritu de Metacross No No me representa A ver Vamos Ahí va Listo Olé Ni los sismos juguieron conmigo Bien Muy bien A ver A ver Siguiente Frey y Freya De Sangeki no Reing 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 Leing Otro juego japonés Esos nombres que tienen Link los representa Presenta Presenta Con un Con un rogui Uy ah Me hicieron gigante Ah mira Pero mira No te creo juego Me dejaste ganar Me diste ventaja Me diste ventaja Para Para ganarle a estos espíritus Mira me hicieron gigante Y más fuerte encima No te creo juego A ver Recuerda el camino De la sabiduría Para afrontar Los desafíos Más adversos Mega Mewtwo Y Vamos a ver Vamos a ver Si en esta parte Llegamos al final De este mapa Vamos a ver El final de Smash Vamos rápido Ay no 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 Es el final Más bueno No me hizo mucho daño Ya Así que no hay problema Ah Ahí está Bien Ah con Con Cloud Me está yendo bien También Así que No estoy Tampoco estoy teniendo problemas Que digamos Bien A ver ahora Veamos Tenemos un cofre aquí Aperitivo grande A ver Mecafiora Sería Xenolitronica Estamos ya en la zona oscura Tenemos que ir a rescatar a un personaje más Para poder conseguir la última pieza de la Trifuerza Es la energía Rick Se llamaba Es el desayudante Me dio velocidad No No me cagué No Otra vez Tengo que usar las pistolas Vamos Vamos Pero Ay otra vez No 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 Cambio de personaje No me fallaste No me dimitió Claro que sí Gilmón mejor se va ¿Qué te pasa tonto? Ven acá Claudio Ya me fallaste Me estaba yendo bien Y la tenías que cagar Voy a volver con Bowser Ya me Bowser no me falla Así que bueno Voy a cambiar de espíritus De paso Sí Sí Porque estaba usando los espíritus incorrectos Pero bueno La tercera Es la vencida Vamos No 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 Ahí va Ahí va Ahí va Dale 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 Esa Bien Ahí está Ay cómo me costó ganarle hoy Yo Tuvo que cambiar a Bowser Porque Claude Ya me falló Otra vez Otro personaje que me falló A ver Vamos a escuchar Akira Una persona que me dijo En la parte pasada ¿Cuándo te enfrentarás Al espíritu de Akira? Bueno Ahora mismo Si me ponen a un clon de Ryu Tomá Lo mato Me estás Me estás haciendo mierda No Ahí va Dale No 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 Bien Por poquito Me mataba A Bowser Ay Dios Qué jodido Se estaba poniendo Este espíritu A ver Tenemos una estatua Aquí Un personaje A ver 440 Eso es para desbloquear al Al peleador mí Pero bueno Vamos por el 7 Luchado A ver Bowser Jr Eh Tiene sentido Un enfrentamiento Padre-hijo Va a salvar a su hijo Que está poseído No te preocupes Jr Que tu papi Te va a salvar Lo va a salvar Te va a salvar Tu papi Tomá Vamos Tomá Esa Un caparazón Le gané Bowser Jr Se une al combate Bien Lo salvé Ya salvé 4 personajes Ya van Desde que salvé En esta parte Bueno Ahora Una vez que Lo salvamos Se nos desbloquea La otra parte Del camino Pero antes De ir Voy a Voy a dar la vuelta Para salvar A los otros espíritus A ver Jr ¿Dónde estás? Acá Ahí está Bien 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 Eso era lo que quería Eso era lo que quería Para, para, para Quiero volver atrás Quiero volver atrás Quiero volver hacia Ahí está Ahí está Tetu Vamos a Siente Espíritu Tetu Ahí Ahí me dio flores Me tiró Bien Mirá Le gané Sin problemas Y Bowser Jr También me va Me va bien Con él también A pesar de que no será El personaje más fuerte Pero Me sirve Jr Me sirve Bastante Vamos por aquí Sigamos Estatuachoso La de Metroid Hasta las estatuas de Chozo Las convirtieron en En Espíritus ¿Listos? ¡Ya! ¡Dale! ¡Bien! ¡Ay! Pensé que iba a volver Pero no No volvió nada Esa A ver Sigamos Con el camino Dragonite Me toca ver Dragonite De Pokémon Ahí va Ahí va Hay un ventadal Pero presenta un Charizard Amarillo Que bueno Tiene sentido Porque es un dragón Pokémon Dragon Dragonite También es un dragón Que tiene un parecido Pero nada que ver A ver Sigamos A ver Urbosa Ahí ya La de Celabrero De Guay La Gerudo La chinga Mujer Gerudo De Celabrero De Guay Eh, mirá Eh, escienden De energía Tienen Mirá Tomá Ay, ya Tomá Tachique Esa Le gané Le gané Muy bien Tomá Otro espíritu rescatado Bueno, conseguido Mejor dicho Ya el salvado Siento de espíritus Ya salvé Muchos Espíritus A ver Sintestack Serio Kirby Ah, este es de Kirby Superstar Y el tipo es el ladrón Que te robaba cosas Sí me acuerdo de ese Que te robaba habilidades En el escenario Del gran ataque De las cavernas Ah Pero listo Vamos Vamos No, que no te toquen El techo Bien 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 Excelente Sigamos Camus Sería Fire Emblem Cada vez falta menos Para llegar al Al siguiente personaje E ir al jefe Bien Uy, se está recuperando energía Pero justito Lo lancé Lo mandé a volar Bien A ver Digamos El cofre de tesoro Situado en el bosque Conduce al combatiente De la marca Ah, eso ya lo sabio Eso ya lo hice T-Rex Serio Fossil Fighters Yoshi Rojo Un disuelo dañino Bien Muy bien Ok Ok A ver El rey de las sombras Serio Plaza Mía Street Pass A ver Es un rey de lo que presenta Pero Ay, mierda Tomá Pero Está haciendo Tomá Bien Ya me estaba jodiendo Estaba jodiendo la existencia Pero le gané Le gané Un cofre Tenemos aquí Que tiene Ah Dark World Fortress Wii U Zelda de Link Duet Bass Es un tema Un remix A ver Fortitudo Serio Bayonetta Ok Un smash por energía Bajo la gravedad Porque tengo una antigravedad Si no lo tengo entendido Como espíritu Un espíritu antigravedad Listo Muy bien Eso A ver Elena Pandora Tower Otro juego de la Wii Es el Pandora Tower Que es otro juego que necesita un remaster En mi opinión Hace un RPG Se quedó solo en la Wii No salió de ahí Pero algún día yo pienso que van a relanzarlo Vamos Vamos Listo Espíritu de Elena A ver A ver Ahora Ahí ya tenemos al personaje Y no más A ver Batty Este es de Zelda También otro antagonista de Zelda Batty Los Zelda 2D Creo que de la Link Between Worlds Muy bien No Batty es de De Minish Cup Creo Pero en realidad Pertenece a Antes vencía a Yuga No Yuga es de A Link Between Worlds Me equivoqué No era de Minish Cup Batty es de Minish Cup Creo No sé Creo que sí Sí Tiene sentido No sé Tengo que jugar Ese juego para comprobarlo A ver Luchador Ah Ganondorf Siguiente luchador Tenemos que salvar Ganondorf El de El de Gocarina of Time A ver Ah Ole Pero Atacá Se atacó Ahí está Listo Ganondorf Ganondorf Se une al combate Bien Lo salvé Pero Eso no es todo Ahora cuando Salgamos Van a ver Lo que pasa Van a ver Ahí conseguimos La última pieza De la Trifuerza Con la Trifuerza Conseguida Ahí Aparecerá Un castillo En la cual es donde se encuentra El jefe de esta zona Se rompió el espejismo Y apareció el castillo Del rey demonio O sea Tenemos que ir a vencer Al jefe Ahora Así que Por eso No voy a elegir A Ganondorf Todavía Porque Van a ver Quien es el jefe Por ahora No lo necesito Así que Nos vamos Por aquí Bueno Esperen Voy a hacer una pausa Antes de enfrentarme Ya vuelvo A ver Ahora si Estoy listo Voy a ir con Bowser Jr. A pelear Contra el jefe Así que Vamos allá Quien será este jefe A ver Vamos a elegir El espíritu Adecuado A ver Eh Así está bien Bien Vamos allá Un combate Con todas las de la ley Usa tu mejor set La cual el jefe es Ganondorf No Ganon El rey demonio El de Ocarina of Time El que es el jefe final De Ocarina of Time Tenemos como jefe Bueno acá lo que hay que hacer Para dañarlo Tenemos que darle En la cola verde Que tiene ahí la espalda Y esquivar sus ataques Cuidado Wusbun Tenemos que esquivar Sus ataques Y darle en la cola Con cuidado Ole Tomá Ahí va Mirá 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 Lo dañé Lo dañé Cuidado Que me va a atacar Ah No Me pegó No te dejes ganar Sale duro 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 Ay pero dejame pasar Ahí está Ole Esquivé el rayo Encima tiene la música De Ganon El cataclismo Como pelea Como un soundtrack Cuidado No 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 Pará Me voy a alejar Un poco Vamos Ajá Ole Esquivé la embestida Esquivé tu embestida Otra vez Tomá Muérete Ay Ay malito Ganon Tomá Upa Ay me esquivó Otra vez Ole Ahí está Se paralizó otra vez Dale Mátalo 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 Ay me quedó un poco Tomá Le gané Junior Le ganó Le ganó A Ganon El rey demonio De Ganon Le ganó Junior Bien Mirá la recompensa Que me dan Por matarlo Bien Esa Terminamos Al jefe Y no solo eso Sino también El rey De la sombra Si el portal Se vuelve azul Bien Ya terminamos La zona Así que Bueno Ya no tenemos Nada más que hacer Aquí Así que Nos vamos No 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 Por ahora No No Ya vine por aquí Así que Quiero salir Ahí está Nos vamos Bueno Ahora Tenemos que ir A ver Vamos a volver Ahí está Al comienzo Sí Parece que desde aquí Podés regresar a la entrada Sí Bueno Y ahora ya hicimos Las dos zonas Del reino de las sombras Ahora tendríamos que ir Hacia la derecha Como último destino Así que Vamos allá Vamos a desbloquear Gomorra Serie Bayonetta Vamos a ver Vamos a ir Ahora para la derecha Tenemos que ir A una zona más Para poder Terminar Para así Poder detener Al jefe De esa zona Y poder enfrentar A Lugura A ver Vamos Vamos Ah me olvidé De cambiar el personaje Pero bueno Importa Ahí está Ahora sí Ahora sí Le gané Muy bien Muy bien Me olvidé de cambiar El personaje Pero bueno Ya lo voy a cambiar Cuando Ahora en el mapa Ganondorf Tendría que elegir Aparece Otra Crazy hand Que tenemos que eliminar Para pasar Que nos corta el paso Tenemos que eliminar Para pasar Así que Bueno Me voy a elegir Ganondorf Pero eso Pero eso lo voy a elegir Ya en la próxima parte Ya que Voy a dejar el resto Voy a ir ya A la siguiente zona En la próxima parte Así que Nada Gente Dejamos el video Hasta aquí Espero que Les haya gustado A ver Voy a A ver si puedo Aumentar algo Sí Diría que sí A ver que Podemos aumentar A ver Tenemos Sí Esquivas Limitadas A ver Vamos a aumentar Eso Por ahora Así que Nada Como les decía Lo dejamos hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte Nos vemos en la próxima Donde vamos a ir Para la zona Que nos falta Ir Así que Nada Nos vemos en el próximo video Gente Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau Bueno Eso fue todo Por este video Recuerden que Si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Si quieren Apoyar este canal Pueden donarme A través de Paypal Y si quieren formar Parte de mi comunidad De Discord Pueden hacerlo Todos los enlaces De lo que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau